El angiógrafo es una máquina de rayos X que nos permite ver las venas y las arterias por dentro del organismo. ¿Cómo lo hace esto? Esto lo hace con una pequeña incisión a través de la región inguinal e introducimos unos catéteres que son unos cablecitos muy delgados, más delgados que un cable de un celular que nos permite navegar por esta carretera que son los vasos sanguíneos hacia la circulación que queremos destapar. El señor Juan Diego estaba cerca acá del hospital haciendo un giro de dinero con su señora cuando fue asaltado y recibió un impacto de bala en el rostro, que entró por la nariz y se alojó la bala en la mandíbula hacia el lado derecho. Llegó al servicio de urgencia a la puerta central con riesgo vital, con un sangrado facial masivo que se llama epitaxi, en lo cual tuvo que ser controlado por el equipo de urgencia. Recuerdo que llegué al SAMU y me hicieron al tiro unos tapones como para detenerme sangrado, porque era mucho la forma de sangrado. Me hicieron unos tapones, después me trasladaron a la ambulancia aquí, llegué acá, me hicieron un escáner y me hicieron al tiro una operación. Mira, el paciente lo soportó súper bien, esto fue un procedimiento que duró aproximadamente dos horas. Estos procedimientos generalmente consisten en cateterizar, es decir, poner un catéter que es como una pequeña manguerita que es un poco más gruesa que el cable de un celular y desde ahí para abajo, por lo cual vamos navegando por los vasos sanguíneos hasta el lugar donde se encuentran afectados, en este caso en una hemorragia, y vamos adquiriendo imágenes a medida de que vamos avanzando como si fuese una carretera y vamos llegando al sitio en donde se encuentra la lesión y podemos aplicar estos distintos fármacos para evitar y parar el sangrado, manteniendo de todas maneras la perfusión del resto del tejido facial. Y al otro día amanecí súper bien, súper bien, me habían quitado el dolor y ya me habían detenido el sangrado. Fue todo un éxito la operación y aquí estamos listos para irnos para la cárcel. Se logró el objetivo, este paciente, el chance que tenía era realizarle una cirugía abierta muy compleja para poder evitar el sangrado que provenía principalmente de ramas de la arteria carotia externa. Fue un procedimiento que duró dos horas aproximadamente, el paciente salió hablando sin problemas y fue dado de alta en menos de una semana, posterior a haber recibido un balazo en el rostro. Muy agradecido del sistema de salud, de los doctores, de las enfermeras, de todas las personas que trabajan aquí, que hacen muy bien su trabajo y quiero darles las gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.